¿Qué es un psicópata integrado, doctor? Un psicópata integrado es una persona completamente normal, como nosotros, excepto por el hecho de que carece completamente de norma moral, de conciencia, diríamos, y eso le lleva a una actuación en relación a los demás, pues, que podemos calificar como depredadora, cruel, oportunista, calculadora, que busca servirse de los demás y que entiende a los demás como meros objetos de satisfacción de sus deseos, de sus necesidades o incluso de sus caprichos. Pero quizá el psicópata integrado está, sobre todo, motivado por el poder y muy pronto organiza su vida en torno al acceso a las mayores cotas de poder posibles y, por supuesto, eso les lleva a estar muy predominantemente en ciertos sectores de actividad y en ciertas posiciones jerárquicas dentro de las organizaciones. ¡Gracias!